bienvenidos a su sección favorita de los borrachines las cervezas y los borrachos del mundo de todos aquellos que nos encanta que se encuentran que nos encanta el exceso a todos los que les gusta pistear ahora que estamos en época esa estamos en época navideña épocas de sembrinas como se dice sembrinas 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 de sembrinas de sembrinas estoy bien porque quieres decir de sembrinas sembrinas de sembrinas no de sembrinas era una bruja adolescente de sabrina de sabrina la buenota yo digo la chichona la que tiene teta de dos kilos cada teta pesa lo que tú pesas amor bueno no es navidad estamos en épocas navideñas y vamos a hacerle tres tragos tres o dos 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 tragos dos tragos navideños para que los apliquen y se vean bien vergas en estas fiestas en sus posaditas que estamos cercas en la noche nochebuena en la noche nochebuena que se hagan una bebida de estas y la verdad se la pasen genial y aparte tenemos un invitado especial invitados de lujo muchachones que es un artista en lo que hace la verdad y la verdad es que sí igual ahorita que lo vean vamos a dejarle sus redes para que lo contacten y vean todo la magia que hace también para que lo inviten a sus posadas de fiestas a sus bodas 15 años de tocho morocho para que tengan trabajos como los que vamos a dejar si pareces esas personas que se les antoja algo bonito así como que digan algo yo quiero un recuerdo bonito un recuerdo perro sí sí él es el especial él es indicado así que mejor ahorita lo vamos a invitar para que lo conozcan ustedes viene bruna bruno cervantes para acá pues bienvenido bruno muchísimas gracias por venir bruno nada más está bien guapo más o menos a veces me baño hoy no pero hoy vienes medio guapo se ve guapísimo pues igual vamos a ver si podemos ponerles aquí alrededor de sus fotos de su como le llaman su book su book si su portafolio de su book para que vean su trabajo y wey si se les antoja una pinche sesión ahorita rápido en putiza bueno si ven esto de una sesión acá navideña o si te vas a casar ya ahorita en el anillo en enero si te vas a pedir el chiquito 14 bueno el anillo es el efectivo afirmativo les dejamos de redes sociales para que vayan y hagan sus cotizaciones ahí con bruno sí y ya ven que es un trabajo chido y está chido ya lo vimos con criss en sus fotos de hecho si te ves más guapo de lo que ya estás hermano ay te quiero eres hermoso bueno criss o igual si ustedes también se quieren casar también hay que ser muy románticos imagínate pero que no tengo una sesión en tanga con esa tanga verde que tengo pero quien va a ser el hombre en esta relación bueno puede que en ese momento yo me sienta perro o perra o me siento perro o me siento perra o leona pues cuéntanos ganar como andas andado primero como es nada pues primero agradecerles invitarnos aquí a compartir una una copa con ustedes una bebida así es que muchas gracias a criss pues que lo conozco desde hace algunos años ya 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 sean cuatro y cuatro años cuando cinco años a él y a su esposa pues que tuve la oportunidad que me echaron la mano de de posar para mi lente en alguna ocasión este y pues conectamos muy chingón si es la mejora conectamos muy perro hicimos unas imágenes muy chidas que hasta la fecha pues yo también sigo presumiendo si ella también es presente entonces pues nada muchas gracias por permitarnos y bien pues fíjate que justo este año justo en este mes te platicaba pues que venía de con mi esposa que se alivia ya en diciembre estoy feliz de la vida entonces gracias y luego beben uy qué buen regalo un regalo de vida imagínate imagínate si yo salí flipado de esas fotos imagínate se ve de él a las opciones que va a tener no si vamos a pulir la lente y pues nada muchas gracias muchachos y pues nada estoy a sus órdenes así que vamos a hacer aquí vamos a hacer dos bebidas una margarita y una mimosa la típica mimosa si no pero el pendejo fui yo ya me voy una margarita la margarita está mamona para esos güeyes que se sienten cada palos en estas fechas navideñas güey que se sienten grinch son los grinch navideños sí sí para los grinchas y un saludo para la grinch y una foto de la grinch y una amiga bien querida marina este trago es para ella y para esos culeros que les gusta pero a la vez no les gusta la navidad que son géneres para sus géneres putos a eso del grinch no sé cómo que con la edad como que lo vas entendiendo más no sé que lo odiaba la navidad a la gente que sí exactamente es lo que te dice no odiaba la navidad odiaba a la gente no lo hacían bien o sea no era gente con él correcto exactamente lo que era pero pues para eso vamos a darle sus dos traguitos uno es el grinch y otro es uno mamalón así navideño bonito la mimosa la familia quién de cómo hacer un peinado de los que imagínate un peinado que la que es una mamá 14 años si son 14 años de cabello aquí y lo que pesan grinchas como te duele la cabeza sí 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 me duele pero al único que me va a doler de lo demás se va como agua sí ya es parte de mí yo es por ahí salió salió ando medio malo esa es mi voz ya lo sabe pero ando medio malo pinches días han estado muy culeros muy frío ya ven que trabajan un bar en la noche y no salgo a las tres o cuatro de la mañana como pinche zombie güey pero bueno pues vamos a empezar con el primero sí 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 verdad te vamos con el primero pues vamos por la primera por la primera pues ya volvimos ahora sí ya estamos para la primera porque ya nos hace falta entrar en calor sí ya andamos pedos ya andamos chidos es que hoy qué curioso hoy hizo hoy hizo calor no mi hija ayer y antier por eso estaba un enfermo por eso no es malo por eso tengo ahora sí puedo excusarme por eso traigo esta voz culera no así hablo aguardientoso vamos a hacer la margarita para esa margarita vamos a escuchar vamos a necesitar un shaker un vaso un vaso jaibolero shaker un shaker shaker unos jellocos permítame por unos jellocos vamos a sacar unos jellocos acuérdense que esta pinche chingadera de ahora me da guamazos y ahí cuánto tiempo tienes ya con tu proyecto pues mira trabajando full time como fotógrafo este ya tengo ocho años para nueve entonces pues sí ya fue full time yo soy diseñador gráfico de profesión aparte sí sí pues yo estoy diseño este pero pues me decante por la foto siempre me gustó mucho como que esa parte química porque ya ven que antes ese con rollito y revelado todo el show pues este siempre me gustó me encantó esta alquimia tan bonita de congelar momentos sí y luego la fotografía no sé si a usted les ha pasado alguna vez que de repente sacan la caja de zapatos llena de fotos y empiezan a las fotos de sus papás y es un pinche flash bien perrón esas fotos entonces me enamoró esa madre me enamoró me encantó entonces tú tú llegas a revelar así como antes sí sí ya 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 mis años bueno que no voy yo tan viejito pero ya tengo mis añitos y me tocó el 20 siempre es que me uno no a otro si definitivamente pues me tocó hacer fotografía análoga con carretes y revelar y todo el show entonces pues desde ahí está bien padre de hecho justamente ahorita pues como yo me dedico mucho de platicar pues a las bodas este destino inclusive se vino como un un regreso de la fotografía analógica lo tuvo como un resurgimiento y ahorita justamente la gente pues éste nos está comprando otra vez este servicio de fotografías en rollo en carrete entonces está bien chingón también chingón que lo estamos rescatando si está regresando como lo vintage todavía encuentras este digamos rollos y obviamente el precio se disparó porque es más escaso pero la demanda subió demasiado entonces si todavía en amazon puedes encontrar carretes para tu ciudad y tiene una camarita de vieja arrumbada de sus papás y sus abuelitos de rollitos sáquenlas y comprense un rollito y van a ver la magia que es hacer fotitos de rollo y yo tengo varias así que me hicieron wey que tuve la dicha de tener una sesión con él tuve una sesión con otros chavos y una sesión con los chavos que no hicieron las fotografías con una cámara cámara si wey y están bien cool neta wey que se veían bien perras va a poner los cuadritos de mi casa es otro fin de no es como pues es que nos acostumbramos como que con la tecnología a sacar el celular y aventar este 500 fotos de un jalón y regresar a esta parte más detenida más tranquila de 36 fotos que traen los carretes no 36 y se acabó entonces ya la piensa las aprecian antes si te enfocas más como de esto sí bueno esta nota este manejas paquetes si si te decía que obviamente pues ya tengo unos planes prediseñados unos paquetes armados más o menos de lo que por lo regular piden por ejemplo el tipo de fotografía que yo hago en las bodas es de cobertura total es decir que yo hago una cobertura como de 12 a 15 horas por boda entonces yo llego desde muy temprano con las novias con las parejas pues los novios y las novias a su puerto de hotel donde están quedando y desde que se empiezan a arreglar ellos ya estamos documentando y estamos haciendo fotos entonces toda la parte del game ready de ahí si quieren hacer un primer encuentro un fuse look o algo así la ceremonia que el coctelito inclusive ya ahorita por ejemplo muchas parejas también nos contratan para hacer como un rehearsal o sea una cena de ensayo un día antes una cenita con sus indicados diseñados porque es gente que viaja de otros países vienen desde antes entonces hacen una cena antes y luego hay gente que también hace tornavoa el día siguiente se aventan otra comedica entonces ahí va variando o sea que ya te contratan por días entonces ya a veces tres o cuatro días un fin de semana completo puede ser entonces si son como coberturas muy muy extensas y así armamos el paquete y luego está de moda ahorita que hacen ah que quiero que me hagas este mi video que sea como una película se puede también sí sí claro de hecho ahorita pues nuestros vídeos vamos con un toque muy film y como el cinematográfico este con un storytelling muy armado mucho no para que no sea como el tradicional o el típico no sea muy lineal sino que estamos y si va a hacer brincos en las historias sin desarmar los grabamos también grabamos sus speech porque se dan palabras o algunos los votos o algunas cosas que se dicen todos esos recursos los usamos para armar sus vídeos entonces ya queda como una peliculita de ese juego pues ahí te vas adecuando pues a lo que te está pidiendo el mercado tú siempre supiste que ibas a ser fotógrafo o te llamó la atención desde pequeño fíjate que sí que buena pregunta sí definitivamente la primera vez que yo tuve una cámara en mis manos fue en un viaje de vacaciones que fuimos a Michoacán con mis papás este y mis hermanos y mi hermana una de mis hermanas la mayor trae una camarita así alargadito si les recuerdan de 110 sí 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 entonces estábamos ahí planita pero largas ajá planita también PR súper chica tenía nada yo tenía que yo creo que unos 7 años 8 no no más y mi hermana la que traía la cámara y me la prestó pero pues yo no sabía ni qué pedo con esa onda nomás si me dijo mi hermana muy amablemente y con mucho cariño y me dijo nomás no lo vais a descomponer cabrón siempre pasa siempre pasa entonces fue como que ahí fue como que le agarré no tomé una foto pero me entró la curiosidad como que el primer contacto que tuviste con la cámara pero sí definitivamente al pasar de los tiempos y y mi gusto por el arte la verdad es que yo soy un enamorado del arte en todas sus expresiones este siempre supe que quería ser artista y después dijo que creo que la foto es lo que no y si tienes finta de artista sí 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 porque obviamente hay güey muy profesionales pero los ves y dices a poco ese güey fue el que tomó la foto si igual nos sentás como el mentado sapo este ¿cómo se llama? el esposo de la frida calo ah el Diego Rivera el Diego Rivera que tú lo veías y decías no mames ese pinche marrán no viva ese panzoncillo pero sí y en el sapo sí sí no ahí se decía inclusive a sí mismo pero a ti te ves y nada desde que lo ves dices si quiero que sea mi fotógrafo fotógrafos y yo quiero esa sesión siempre siempre supe que el arte o la fotografía en este caso pues a ver ya tenemos unos 10 locos para chequear vamos a agarrarle vamos a darle que tequila late ahora vamos a ver qué tequilas tenemos que hay que hay que tenemos mil ocho mil ocho añejo tenemos tradicional un poquito de tradicional don julio ya no tiene allá hay don roberto don roberto tradicional mil ocho pues con un mil ocho mil ocho mil ocho mil ocho está bien con un mil ocho si alcanza a salir ahí tenemos el dosificador el dosificador el jigger aquí hace mucho aire está un poco polviadito vamos a decir que es añejo re añejo una osa una osa sí porque a Chris no le gusta el tequila no se quiere no te gusta el tequila no wey soy bien puto wey bueno aparte pues porque no te gusta el tequila wey no es que me pongo bien cerote wey el tequila me pone mal wey literal mal me pone bien mal yo soy más whisky de mezcal y de cerveza yo sí soy de tequila pero me gusta derecho a muy pocas veces lo tomo en contrato pero aunque son porque son gratis si me gusta pero como que no lo aguanto mucho o sea si me voy a agarrar la fiesta definitivamente con tequila es tequila y derechito limoncito sal el licor a gusto el triple seco hijo de su madre el triple seco soy yo wey un tal triple seco no es este? ay no si son licor de naranja pero estos tienen sabes que es cristal ya ah si vamos a echarle con costa brava no hay pedo vamos a echarle triple seco un poquito de triple seco de licor de fresa ah si si va a combinar es que el triple seco y el otro lo dejamos allá en tropical rasta road eh me pasa el jigger allá lo dejamos porque siempre bueno estamos aquí luego si quieres hacerlo para allá para que no te apese tu compa Chris echarle una onza también de este si que no es la próxima mágica ahí va y huele ahí va y vamos a echarle huele padre huele padre después de eso vamos a echarle también una onza de jarabe de arándanos pura alquimia ya nomás poquito de jarabe parece como sangre sangre de murciégalo huele bien rico esta sangre si huele rico si no hay otra sangre que huele bien gacho moronguita y para eso pura moronguita vamos a usar el old fashion ya tenemos el old fashion vamos a darle shakey shakey jajaja 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 Esa esfera es una granada, se ve perra. Vamos a ver si le podemos dar, préstame el colador. El colador, vamos a ver si podemos vaciarlo. Está temblando y ando pedo, entre pedo y cruda. Más bien crudo y pedo. Para que se vean bien fresones en sus fiestas, ¿verdad Cris? Sí, sí, sí. Con sus invitados. Está muy grande la esfera. Es para borrachos. Sí, es que eran esferitas chiquitas pero... Edición borrachos. Está bien para que si te lo ven digan, ah no están pedos nomás. Toma poquito pues. Sí, sí. Vamos a echarle unos gelocos. ¿Cuál ha sido tu peor peda? Ay güey, sí me acuerdo, fue hace algunos años ya definitivamente. Fíjate que fue justo cuando conocí a mi esposa que trabajábamos los dos en un call center, ahí por Plaza del Sol. Y yo en esa época estaba por entrar a estudiar a la universidad y pues ahí en ese trabajo había gente bien pelota. Yo estaba como que en mi época de voy a agarrar la fiesta y... Ajá. Como si el mundo se fuera a acabar mañana güey. Ajá. Y me acuerdo que una vez hicieron, justo una posada güey, fue una posada en la época navideña. Dieron de comer tortas ahogadas güey. Y yo me reventé como tres güey. Y así como seis. Un chingo güey, o sea. Y empecé a pistear la chingada. Y ya cuando me fui a mi casa, que llegué como a las doce o una de la mañana güey. Y no, no me dormí en pesada. Sí. No voy a vomitar. No voy a vomitar. Estás acostado, aterrizado y sientes aquí así. Ajá. No voy a vomitar. No voy a vomitar. Y yo acá haciendo mi trabajo mental chingón güey. No cabrón. O sea, yo creo que como diez minutos estuve así. ¿Cuándo? Te lo juro. Si les da asco, córtenle aquí. No me pueden ni levantar cabrón. Nomás me volteé. Y raca al suelo. Ay la cabrón. Las tres tortas ahogadas aquí en mi casa. No, no. No, espérate. Y me quedé dormido güey. ¿Cuándo? Me volteé a poner otro pastel allí. Sí. Ahora se huele a navidad. Sabe a navidad. Así va güey. Al día siguiente güey, tenía que ir a jalar. No. La peor güey, fue que al día siguiente, tenía que ir a trabajar temprano. Entonces pues me levanté, o sea cinco minutos antes. Me cambié, me fui corriendo güey. Cuando regreso güey, ya estaba limpio güey. Mi jefa había limpiado güey. No güey, me dio una pena. Y dije, no güey, creo que me tengo que tranquilizar güey. Que si ya no lo vuelvo a hacer. Una pena ajena bien cabrona. Sí. A mí también me pasó una vez así, también me vomité en casa ajena y ahí ando lavando. Sí, no. Fíjate que yo no he tenido, güey, tengo yo creo que, que serán unos seis años sin vomitar después de una peda güey. Ajá. O sea, Dios ha tenido. No, ahí tienes el callo. Sí, güey. Ya, ya, ya. Pero no güey, así que diga, verga, estoy muy mal. Lo que yo hago es comer. Sí. O sea, yo como, se me baja. Dice él, no, yo sé comer. Y bueno, nada. Yo traes tortas y las vomito, dice él. No, no, no. No le funciona eso. Sí, no, yo sí como. Hay unos que les funcionan. Y con eso en corto, sí. Yo también sí como, vomito. Sí, no, pues es que les revuelve un poco el estómago, ¿no? Y cae muy de peso. Más bien. A mí sí me da hambre cuando ando ya peda. Sí, ¿tú sí te la comes? Toda. Toda. What the fuck? Todo lo que me pongan. Después de la peda siempre te la comes. Sí. Muy bien, sí. Yo soy envidiosa, no les doy. Yo no comparto. Pues vamos a echarles unos arándanos aquí para que se vean mamón, el traguito. Tienen que ser arándanos naturales, ¿verdad? No deshidratados, pero bueno. Ah, también se ven cool. Se ven chidas. Miren. Otro. También queríamos una esfera... Hay unas esferas como bolitas, como más chiquititas, transparentes. Por forma de esfera, ¿no? Ajá. Es que esta es una esfera maya más fresa, ¿no? O sea, esa es la esfera que compran allá en Andares, ¿no? Ajá, sí, sí. Y la otra es la esfera típica de Tianguis. Sí, sí. Nosotros ocupamos una de Plaza del Sol, güey, pero... Sí. A fin de cuentas, ¿no? Sí. Y a esta se ve mamona, esta pues se supone que va aquí. Ah, espérame. Vamos a echarle un poquito de mineral. Un poquito. Yo te digo, un poquito más. Ahí está bien. Pues ya tenemos eso. Vamos a echarle poquititito. ¿Qué es? Ah, no, esta... No, el limón esta no lleva. Acá está. Para pintarlo. Granadina. 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 Poquitita granadina, nada más para que se pinte. Literal, poquito. Que se da su trago... Oye, ¿y si le echamos el limón? Porque se lleva... No le echamos limón, güey. ¿Cuándo le echamos el limón, güey? Vamos a echárselo aquí en su vasito. Echale nada más la mitad, ¿para qué? Sí, nada más la mitad del limón porque luego se amarga, ya sabe. Sí, 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 sí. Aparte, el triple seco del licor, siempre es un poco más seco tal cual. Sí, ya hemos... Nos ha pasado que siempre que le ponemos un limón completo se amarga. Sí, la bailarina, hay que enfriar el líquido, la bebida. ¿Qué pasó? ¿Te echaste un pedo? No. Están invitados también. Están invitados. Están invitados. Están invitados. Y ahora sí, pues no se ve tan como esperábamos, pero pues mira, ya si llegas y le pones este vasito navideño ahí en la mesa, ya te puedes ver mamalón. Sí. 35 baros, 182, güey. Ahí está. Ya, ya, ya. Y dices, ah, cabrón. Sí, pues ahí está. Imagínate, ahorita se ve una y se ve chida, pero si ves, no sé, güey, haces 15 para los invitados. Ya se veía mamón. Dices, ay, güey, ¿qué onda con esas bombas? Sí, sí, sí. Esas esferitas, se veía mamón. Bomba navideña. Sí. Pues igual, véanlo y vamos a enseñarles las tomas épicas. Pues ya estamos aquí, de nuevo, después de las épicas, pues ya vean, está el trago ya listo. Ya nada más, preparado. Preparado. Para beberlo. Pero para beberlo, pues obviamente no vas a dejar, ay, aquí cómo empiezo. Pues obviamente, tenemos que voltearlo. ¿Qué hubo le? ¿Me di de exacta? Ahí está. Así quedó nuestro traguito. Ya nada más. Y ya padrote, obviamente la esfera la avientas, para que explote. Se la avientas. Se la avientas. Se la avientas. Se va a poner enemigo. Al tío castroso de la fiesta. Al tío castroso de la fiesta. Que va a estar abajo a pedir los lotes de los abuelos. Siempre, siempre va a haber uno, ¿no? Que está esperando a que se muera el abuelito. ¡Chin! A ver qué me dejó. Ya no más. Ya quedó. Se ve mamalón. Vamos a darle dos agitadas mínimo. Ah, sí, sí, sí. Para que se pueda... ¿Así? Una para un lado y otra para el otro. Me la decime, güey. O así como le hace Cris. Te agachas poquito. Pa' delante, pa' atrás. Y ya se menió. Una campaneada. Ya lo campaneamos. ¿Qué tal? Ah, perro. Sí, no. Huele bien rico. Bueno, Bruno, a ti sí te gusta tequila, ¿verdad, Bruno? Sí, yo sí soy de tequilita. Nos decía que no en preparadito, pero... Pues es gratis. Es gratis, vamos a dar. Ahí, con su permiso, saludita. Saludita, saludita. A ver qué tal se te hace. Esperemos que haya quedado bien. ¿Sí? A ver. Ay, güey, sí, sí. No, sí, sí, eh. Qué chingón. Sí, sí. Ya sentí el espíritu navideño, güey. ¿Ya? Sí. Sí, está muy rico. Teníamos que, güey, para estas épocas de Zambrina, no, manes. Wow. Una margarita para ti y para toda tu familia. El perfumito que le pusiste está... El arándano que tú le trajiste. Ay, güey. Así sí me mamo una margarita, eh. Sí. Sí está muy, muy buena. Está muy rica como para precopiarla, ¿no? Ajá. Pero tengan cuidado porque el tequila no sabe. Porque no sabe. No sabe. No sabe nada. ¿El tequila no sabe? Nada. Otra, otra más que entra. Hay que agregar una más a la lista de las de que tienes que cuidar lo que tomas. Pues es que los cocteles yo creo que son así, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad es que hay que tener mucho cuidado. No sabe nada. Es que luego la azuquita, ¿no? Como que el azúcar. Sí, sí, sí. Y el dulce. Y el alcohol. No, y te levantas con crudas. Sí, sí. Con lo dulce te levantas. Monumental. Esos bebidas que te venden en el... En el... ¿Cómo se llama? En la playa. No, en esa madre del café. ¿Cómo se llama esa madre? ¿Qué? Si me fue el nombre del... ¿En el café? ¿En el café? ¿De qué estás hablando? No sé. A ver, ¿qué preguntas? No le tomes tú, güey. No, ya no. Regresa. ¿Cómo se llama? Regresa. Es que tienes las sirenitas y... Ah, Starbucks. Starbucks, eh. Ah, ya, ya, ya. Ok, ok, ok. No sabe qué nombre. Ah, sí, sí. La presa de la presión. Oye, pues yo no soy de tomar... Yo tampoco. Tomar tanto y menos en ese lugar tan grande, tan caro. No, pero sí. A mi mujer le gusta mucho de ahí una madre que sea Pasto. ¿A Pasto, güey? Sí, güey. Ah, el Macha. El Macha, güey. Ay, sí, está horrible. Sabe a Pasto, güey, pero a mi esposa... Un beso, un saludo a mi esposa. Oye, pero el Macha... Digo, yo soy un adicto del café, ¿no? Yo sí tomo mucho café, pero el Macha supuestamente es mucho mejor que el café. Sí. En propiedades. Ah, órale, pues no sabía. Sí, 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 sí. Igual aquí hay un chingo de Pasto, igual ahorita. Sí, 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 sí. Sí, a mí me gusta tal cual, un espresso. Fíjate que nunca he probado el mate. ¿No lo sudo? No, alguna vez probé el Fernet, ¿no? Con coca. Con coquita, eh, pero el mate no, el mate sí tengo ganas de probar. Sí, es muy rico. ¿Qué es el Fernet? Es un vino que tienen allá en Argentina. También es como un vino tradicional de Argentina. Ya nos han dicho que lo probemos. Pues próximamente vamos a probarlo. Ya nos han dicho que lo probemos. Hay que probar en los comentarios cuántos quieren ver que hagamos ese de Fernet. Lo hacemos aquí, nos lo tomamos y verlos. Sí, da un nuestro punto de vista. Y vamos a ver si no se nos sale el acento argentino, ¿no? A ver si nos volvemos más mamones. A ver si nos volvemos más mamones. ¿Nos crees un poquito la nariz? En Argentina los queremos un chingo. Sí. Pues qué tal se te hizo la bebida, la verdad. Sí la recomiendo. La verdad. Sí la neta, definitivamente yo creo que me la aventaría para las posadas. Para un precopeo, como dices. Para recibir el coctelito, está súper chido para acá. Para la cenita que a gusto. Exactamente. Tal vez lo acompañaría con una tablita de quesito. Ándale. Carnitas frías. Unos quesitos. Carnes frías. Y la margarita navideña. Acá navideña. Creo que al cien. La bomba, la bomba navideña. Sí, la vamos a bautizar como, ¿qué? ¿Bomba navideña? ¿La bomba navideña? Bombita navideña. Sí, sí, sí. La granada navideña. Sí, la bomba o granada. Bomba. Ustedes voten aquí. Bomba o granada navideña. Pero para vosotros la canción la de bomba. Granada, bomba. Oye, cuando ya te vas entrando, te dan el... Y cerró la bomba. Y cerró la bomba. Otra madre. Para que te ambientes luego, luego. Sí, sin pedo. Sí, sí. Sí, pues háganla en sus casas, en sus fiestas, en sus posadas o en Navidad. Péguenle duro con esta. Pero pues también, como ya les dijimos, tenemos el contra de la navideña, que es la Grinchy. Así es que vamos por la segunda. Pues ya estamos por la segunda. Y la segunda, pues necesitamos un vaso jaibolero también. Sí, vamos a darle. Para eso vamos a echarle dos pequeños llenos. Conocido como Felipe Calderón, güey, también. O José José. No, no, tipo ese que se va a hacer. Pues sí, sí, sí. Le pueden llamar como ustedes quieran. Felipe Calderón. Felipe Calderón. Ah, sí, es más fino. Felipe Calderón. ¿Felip Calderón? Que le vas a echar de hielitos, hielitos. Eso se va a quedar. Oye, Bruno, ¿cuál ha sido la anécdota más chida que has tenido en esto del medio de fotografía? Yo creo... Pues miren, yo les voy a decir una cosa. A mí, yo también me mama el exceso. Siempre me gustó la fiesta. Siempre me gustó la gente, el cotorreo. O sea, yo me reenergizo con la gente. Entonces, cuando dije, ¿qué chingados voy a estar para vivir? Peda. Peda. Neta, güey. Dije, a mí me encanta el cotorreo, la fiesta. Voy a ser fotógrafo de bodas, cabrón. O sea, yo soy feliz cotorreando con la gente, haciendo amistades, conociendo una gente. Entonces, creo que no tengo como una experiencia así específica, pero lo que les puedo decir es que me ha llevado a conocer gente de un chingo de partes del mundo. Me llevo a viajar por todo el país, mi trabajo, güey. Entonces. ¿Qué más? Que es una... Sí, algo que mucha gente quisiera, ¿no? O sea, hacer algo. O sea, trabajar en algo que te gusta demasiado. Y todavía que te dé lana y todavía que te dé viajes. Y más aparte, conocer, abrir tu persona con las demás personas, güey, que güey, es lo mejor. Para mí es lo mejor. Entonces, ¿si no es el típico fotógrafo que está así mal encarada? No. ¿Es el fotógrafo? Sí. ¿A qué hora me voy a ir? Que nada más vino por la fiesta. Una foto para la escuela. ¡Chingada madre! ¡Ya te llana! No hay fotos de esas. Que te las saquen en la... En la farmacia. En la farmacia de Guadalajara. Que no hay que menospreciar. Pues, haces su falta. No, pero pues la neta, por ejemplo, este año pasado fui a... Me tocó ir a Mérida, a San Miguel de Allende, este... Vallarta, San Pancho. Y, pues, conocer a gentes de todo el mundo, o sea, gentes de Alemania, de Suiza, muchos estadounidenses, canadenses que vienen acá a casa, o sea, México, que les mama México. Sí. Este, entonces, pues, esa parte creo que es la más satisfactoria de mi trabajo, es conocer gente nueva y viajar por mi país, que es bellísimo. ¡Qué chingón! Siempre háganlo. Sienta lo que les gusta. Exactamente. Si les gusta su trabajo, háganlo. Con amor. Con amor, con pasión, con todo lo que quieran. Y no se siente. Sí, ¿no? Sí, sí, si haces tu trabajo, como dices tú, con amor, con pasión. No se siente. Yo una vez escuché de un amigo, este ingeniero, me dijo, no hagas más pesado tu trabajo, güey. No hagas trabajoso tu trabajo. O sea, si tú lo agarras como con ánimos, con cotorreo, tú lo haces más like. O sea, no lo haces ver como un trabajo. Te sale lana, pero no lo hagas trabajoso. Entonces, yo desde ese tiempo sí dije, ah, no le va. Y si agarras un poquito las cosas, un poquito más like. Y si te late el cotorreo y trabajas sobre de lo que te gusta, pues obviamente te vas a ir más rápido. Sí. Sí, sí, sí. Pues miren, ya está, un hielito. Me estoy sacando. Sí, sí, sí. Aquí está otro, mira. Sí, dale con la mano. ¿Tú dale? Sí, dale, dale. Sí. Vamos a echarle un poquito de Blue Curacao. Echarle un poquito de Blue Curacao. Ah, sí. Echarle media onza. Ay, pero no lo hagas. Nada más media onza. Está redactivo ese que huele. Se ve mamón, ¿eh? Se ve mamón. Así. Así. Y van a decir, ay, no mames, como así. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese pinche trago? Ese pitufo. Pues obviamente, vamos a ponerle su esferita. Se ve medio pichurriento. ¿Qué le podemos hacer para que se vea un poco más? Con cuerpo. Sí, güey. Tenemos que hacerle algo. Se la meto. ¿Sí? La naranja. No, no se la podemos meter como así. Bueno. Necesitamos ver. Porque el trago, la presentación es como su esfera, su bomba. Pero con Curacao. ¿Qué le podemos dar así como para que se haga más cuerpo? Vamos a ver. Ah. O sea, champaña. Pues sí, pero hay que darle un poquito. Un poquito de vista. Pero le vamos a dar a la maiza, a la champaña. Sí, no, no. Sí, es que no. No, no te puedes echar. ¿Qué te estás formulando la pregunta incorrecta, güey? ¿Qué haría en este caso Felipe Calderón, güey? ¿Qué haría en este caso, güey? Le pone Bacardí. Bacardí. Sí, efectivamente, ¿verdad? Y José José también. Sí. Se hacen una cuba. Pero no vamos a hacer una cuba, porque vamos a hacer la mimosa. La mimosa. La mimosa. Para los ricos. Entonces, sí, sí, para los ricos. ¿Qué le podemos hacer? Es que, güey, es bien difícil, güey. O sea, no, no, no. Es que es cuenta que la mimosa. Ah, bueno, eh. Es que me preguntaron acá atrás. Yo ya acá. ¿Se preguntó el mismo, güey? Me pregunté a mí mismo. Este, no sé, yo siento, bueno, vamos a echarle otro hielito, para que se vea un poquito con más cuerpo, porque se ve medio vacío. Mira, Cris, ahorita se te va a olvidar el cuerpo con la champaña. 500 pesos. O puede que sueltes el cuerpo. Ah, sí, también. Ah, no, eso siempre. Por eso lo va a olvidar. Van a decir, ay, qué puto, lo trajo con la mano y ya ven. No voy a poner guantes, no voy a poner mamalón con los guantes. Pues, no sé, yo siento que pudiéramos darle un, 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 un algo, pero no lo tenemos. No lo tenemos para decirlo. Así es que, pues, vamos. A ver, güey. Vamos por la típica. No, pues, no, no, no le podemos dar. ¿Ya le doy el tuit? Sí, 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 no está cabrón. Esta es la presentación, así es que esta, luego, luego se le da. Sí, 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 este, bueno, va. Pues ya tienes la bomba, también, obviamente, si ves unos 15 vasos así, van a decir, qué es eso, o sea, de mente, hay que vertirlo, y se supone que ahí es cuando viene el Grinchy. El Grinchy. Es la próxima mágica. Y ya se tapó el Grinchy. Eh, Grinchy, no te vayas mamón, güey. Pero ya, ya, porque luego no lo hagas champaña. Así. Ya. Es champaña. Así. Ándale, así. Ahí está, ahí está, Cris, ahí está, mira. Pero vamos a, vamos a darle un poquito, bueno, así, así, así. Así, así. Sí, ya le dimos un poquito más de cuerpo, sí. Por así, ya. Se supone que es en, en el momento, pues obviamente vas a ver así en la coctelería y todo el pedo, vas a ver tu esferita con jugo de naranja y abajo con un corazón y te vas a quedar como y digo, ué, te fe, nigue. Pero, pues igual pudieras en su fiesta darles a lo mejor aquí, aparte, unos shots pequeños como estos, o sea, un shot, sí, sí, como, no, como aquel, como aquel, como aquel, como aquel, como aquel, o ese, 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 sí, de unas dos o tres onzas con champaña. ¿Para qué? Para que te avientes tu trago ya en la mesa. ¿Lo hacemos así? ¿Lo presentamos así? Pues igual puedes ponerle, como te digo, su, su vasito, su esfera con su curazao y, güey, pues ahora sí que le pueden poner su champaña. En la que quieran. En la que quieran. En la que quieran. Estos, güey, se quisieron ver bien fresas porque nos trajimos al artista del Bruno. Claro. Y dijeron, pues vamos por un mohete. Sobres, pues va. Había dos opciones, era mohete o tonaya, güey, entonces. Ey. Mames. Sí tenemos tonaya, Bruno. Sí, sí tenemos tonaya. Pues imagínate esta pinche bomba así en tu mesa. Te vas a ver súper mamaloncísimo, súper fresa. No mames, la gente va a decir, güey, ¿a dónde llegué? No fuimos a las grandes ligas, pero, pues así, miren, esta presentación nos da un poquito más de vista. De vista, exactamente. Pues ahora sí, vamos por las tomas épicas. Pues ya después de estas épicas, hasta el traguito, ahora sí ya no más falta, pues es vertirle la magia, ¿no? Sí, en el que no se hace, no es un paro, el honor de destaparle el muhete y acá, chica. ¡Pum! ¿Qué está aquí, no? Ah, sí, date, date grasa. Está en reserva de la familia, obviamente. ¿De la familia qué? ¿Michocano? De la familia de Loxo, güey. Que no se hace favor de vender, necesitan un pato distinto. Ay, ¿qué fue eso? Ah, ya saben que aquí estamos en el, en la granja de Don Ramón. Ay, pues, a ver si no le saco una fila, güey. Va, 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 va. Vamos a... Ahí está su pinche trago. Obviamente te tienen que dar refil como para unos tres tragos en esta. Sí, claro. Y estar acá mamalán y... ¡Ufas! Sí, sí, sí. Ay. Gracias, gracias producción. Gracias producción. Gracias a Cris. A Cris dos. Cris por dos. Pues vamos a echarle aquí en su... En su refil. Vasito. En su veladorcito. Este es de tres onzas. Es una pequeña veladora. ¿Cómo es? Ah, ¿no es una veladora, cabrón? No, yo toda mi vida pensé que... No, no es veladora. Como mi jefe siempre me enseñó, güey, a recifiar los vasos de las veladoras. Claro, cabrón. Pues miren. Ahí está nuestro trago, grinch. En fantasía es Miguel. Salió peor una cosa, ¿no? Ya no llegué a la realidad. Ah, en la parisina, ¿no? Se lo robó de unos 15 años, este güey. Pues ahí está su trago. Una mimosa. Diría el Ferraz. ¿Cómo le llamaba el Ferraz a la mimosa? ¿Cuál era su nombre? Sí, sí, sí. Ah, no recuerdo cómo se llamaba. Pero tenía un nombre, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Decía su nombre? Le mando saludos a Yané Guadalupe Contreras Rosas, alias la mimosa. ¿Quién es el bebé? Ella trabaja en el canal de Videorola. Y le decía alias la mimosa. pues aquí tenemos ahí tenemos a la esposa del ferras de enrique ferragómez chingadas una mimosa con su muerte vamos a calarlo a ver qué tal quedó la grinch y que no está la grinch y un saludo a la la tabla francés muy rica había visto nada más con el cubo de naranjas en el corazón y está chido chido chiste de la que se viera verde pero este se vio un poquito más azul pero si es así se va verde azul no se ve pero como para una pos posada para la cruda como dices tuve o sea para el día siguiente que ya no es un poquito medio crudelio que vas a desayunar te un bronche si tono chila bien crudo pero imagínate tu pinche mes así de coctelería con uno con unas margaritas acá con su esferita y una grinch y wey las dos wey no mames te verás mamalón císimo muy muy bonita es un buen barro con las pero te veías mamalón císimo serías ese chaca si más mamalona de la del año si no mira ponle refil a la botella si ahora sí que se trajeron un humo pero pues hay muchos hay muchos vinos espumosos con un vinito espumoso también lo puedes pegar pero pues ya ahora sí que la marca que ustedes quieren y dense si pruébatelo a ver para esa para esa gente de mamalón císima que lo ves acá trabajando muet cohes no te gustó me voy por un mezcal dice ay oye es que yo no soy tanto de vino güey pero esta mano también está muy rica está muy rico no sí pero no en mi sentido yo soy más mezcalín paño nuevo siempre es como que sí sí revientas te avientas un champán no es que somos de barrio somos de barrio no está rico pero no como dice ahorita que se entra en en el chiquillo en el que rico martillazo en el me prestas martillazo en el lano y si güey literal ahorita nadie se había animado a sacar rolas tan tan drásticas exactamente bueno grupo marrano el voto no conoce a marrano probablemente sí sí no sí sí pero no se hizo exactamente o sea no se hizo marrano también tiene o sea grupo marrano hacía covers y los volvía a su manera no y decía sus cosas acá voy a no siempre estuvo bien underground si no está mató ya está bien comercial este güey se fue hacia arriba güey con cosas que él creó obviamente como esa que dice puta perra estúpida bastarda te amo o sea no mames qué pedo con esa rola es como está jugando como que mucho con la justa posición no y el vato sabe que no se le gusta sabe que es lo que le gusta a la gente sabe que le gusta a la gente y no pues un saludo al dani flow bueneta te la estás volando a mí yo me quedé al principio dije güey qué es esto pero sí la verdad es que yo ya van dos cosas que pido martillas para mí no empezó como cristalero y trae unas mamadas y que nos va a estar ocho no siguen a que te pareció esta bruno de las dos cuál fue tu preferida me quedo con la navideña creo que la margarita y fíjate que tiene una expectativa mejor con la con con él por el modelo yo creo que por el moed pues voy a bajar con con si amas está madre mimos la mimosa con la mimosa exactamente pero definitivamente creo que la margarita estuvo mucho más rica está más amable ok si es más es amable exactamente para dar de la gente para la gente entonces para la posada y la navidad es un grinch y están todas las temporadas como decía pues ahí estuvieron los dos tragos riquillos y aquí tenemos al artista tomándose su mueble claro pero la verdad es que estuvo muy muy rico todo este show este si pueden hagan estas bebidas y neta síganos comentando ya tenemos rato que no nos comenta la gente que es lo que quieren que hagamos este yo necesito más amor de ustedes les vamos a dejar aquí las redes de bruno de bruno sepantes para que nos sigan vamos a dejar a ser ver a cervantes yo digo cervantes bueno discúlpenme tengo acostumbrado mi vida vamos a poner aquí a david y rayito y vamos a poner las mías yo quiero hacerles una propuesta que les parece si para esta navidad me regalan todos sus likes a todos su seguir para ver si mínimo mínimo yo sé que no tengo mucho que lo abrí pero hagan para apenas no llegó ni a los 200 acampado a suscribirse la neta estamos metiendo contenido este especial para ir para sí 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 en tropica de restaurar este le estamos metiendo este pues mira como ahorita pues como ya saben estamos grabando en días anteriores invitados a ver jueves pero pues tenemos invitados de lujo exactamente les hacemos unas historias detrás de cámaras todos de cotorreo y para este sábado 16 vamos a tener un invitado y vamos a hacer un facebook live y instagram instagram va a ser un instagram live no será en vivo de tropical rastabar y en david y rayito más como a las 7 de la noche 7 entre 7 y 8 les parece igual vamos a dejar ya bien desde toda la información para que no se lo pierdan vamos a ir muchachos dejen de ver a llores de rojado no mamen o sea sí sus entrevistas ya quieren que nos haga llorar ya lloran no pues igual síganos estamos aquí para todos ustedes y saben que todo lo que decimos y todas las estupidez que decimos no son para ofender a nadie pues ahora sí como ya está todo este dope ya nos vemos no suscríbanse denle like y piquen a la campanita tilingilín y nos vemos en un próximo vídeo para seguir en borrachándonos bye no ¡Suscríbete!